Efectivamente, el Comité de Salud es muy importante para nosotros. Creo que esta administración también le ha puesto mucho a la salud. Desde diputado local, mi bandera, una de mis banderas era el tema de la salud. Hoy que soy presidente municipal, estoy muy pendiente en temas de salud. Por ejemplo, en mi municipal tengo mi doctora con su medicamento. Aquí en el ayuntamiento, en el área de ecología y salud, también tengo mi doctor con su medicamento. En seguridad pública también tengo otro doctora, tengo enfermeras. Le estoy apostando al tema. Al conformar el Comité es para armar un plan estratégico en temas de interés de la población y atacar esos temas, que a la población le interesa mucho el tema de adicciones, el tema de la alimentación, el tema del diabetes, que mucha gente tenemos con diabetes. Entonces, para allá vamos. La conformación de ese Comité es para eso. Hacer una evaluación municipal, cuáles son los temas de mayor importancia y cómo los vamos a atacar. ¿Reforzamiento de centros de salud te ofreció la Secretaría? Sí, afortunadamente el Secretario es muy accesible. La verdad, el día de ayer estuvimos platicando. De hecho, platicamos el tema de los albergues también, que se hace falta llevar una campaña de salud a los albergues, principalmente, porque si hay muchas infecciones y enfermedades, de apoyarlos a ellos, con medicamento y todo. Entonces, vamos a ir sobre ahí, sobre una campaña de salud, una feria de salud para los albergues. Nos quedamos ahí, en coordinación con el IMSS también, porque casi la mayoría de ahí tienen IMSS, porque trabajan en la caña. Entonces, estamos en eso. De hecho, me hizo algunas recomendaciones sobre el centro de salud de aquí, de la cabezada municipal. De hecho, hace un momento estuve en el centro de salud, principalmente. Recibió un llamado al Secretario de Salud. Y, bueno, se ve muy accesible. Es el primer contacto que tengo yo con la Secretaría de Salud. Esperemos seguir trabajando así.